Hablando justo de la Universidad Autónoma de Coahuila, es muy importante la participación que ha tenido en la restauración de la Capilla Santa María, ubicada en Ramos Arispe. Y justo al respecto, habló el alcalde Chema Morales, quien se comprometió a la entrega de recursos para continuar con la restauración de esta Capilla de Santa María del Rosario, edificio con más de 300 años de antigüedad, localizado al norte de Ramos Arispe, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. El inmueble es una joya de la arquitectura en México, tanto por su construcción artesanal como por el arte sacro aquí albergado. Asimismo, cuenta con un gran valor histórico por formar parte del Camino del Real de Coahuila y Texas, y haber recibido personajes como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Benustiano Carranza, al participar en el protocolo de entrega de la segunda etapa de restauración promovida por la Universidad Autónoma de Coahuila, el INAH. Morales Padilla destacó el interés para sumarse a las acciones para la conservación de este inmueble enclavado en la ex hacienda de Santa María. Aquí era la conexión de Texas con la conexión al punto logístico más importante. De ahí que tenemos que seguir viendo el futuro sin olvidar nuestro pasado. En un municipio como el nuestro es muy importante seguir apostando a la modernidad y la generación de empleos, pero sin dejar de lado nuestros orígenes, que no perdamos nuestras tradiciones y cuidemos nuestro patrimonio cultural. Es lo que dijo el alcalde, quien destacó también los esfuerzos de la administración municipal por impulsar la cultura y las artes a través de proyectos como el Museo de Historia, la Casa de la Cultura, el Teatro de la Ciudad. La Capilla de Santa María es resguardada por los habitantes de la comunidad rural. Para la siguiente etapa de la restauración se busca trabajar en pisos, retablos y la implementación de medidas que mantengan a salvo el edificio, en el que se sigue con la prestación de los servicios religiosos. Gracias.